¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cash Ya estamos aquí chicos para un nuevo episodio de Buscando los Coches Nuevos Bueno, de esta última actualización de los campos de dulces chicos Os voy a recordar los coches que hay que encontrar en máquinas El más importante es el coche rueda Ese coche común chicos, que va a hacer que consigamos el nuevo coche para fusionar Bueno, no sé los que hacían falta exactamente, creo que son 7 ruedas Bueno, en el caso de que... 9 ruedas En el caso de que nos salga, vamos a ver porque tenemos pocas gemas Vamos a ir también con la intención de sacar muchas gemas chicos Para acercarnos a ese coche supernova chicos, ese nuevo coche épico Este de aquí chicos, ya lo vimos ayer en el vídeo de ayer Y nada, coches raros, está ese coche supernova que es épico Legendarias no hay Y bueno, está también el coche, este sillón reclinable Y este que se consigue metiéndose en el campo de dulces Y según me habéis dicho en los comentarios del vídeo de ayer Bueno, te salen trozos de tarta dorados en las esquinas de los mapas No me ha dado tiempo a comprobarlo Algunos decís que hay que matar a la gelatina gigante Otros que no Bueno, vosotros os metéis Vais viendo chicos Ya subiendo un vídeo Consiguiendo ese coche De trozos de tarta Y explicando como se consigue Bueno, que os parece si empezamos ya a abrir máquinas Tengo Las que veis ahí Tengo 8300 monedas Así que 83 máquinas chicos Que no está nada mal Y empezamos con épica Uff Que chispas Bueno, 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 bueno Cochazo eh chicos Empezamos de tamale Eh, 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 eh Vamos allá Eh, uff Común Aquí puede salir el coche rueda No sale el coche zanahoria Bueno, cogeros unas palomitas Unas chuches Un chocolate O lo que queráis Que vamos a estar aquí un buen rato Yo me lo voy a tomar muy relajadamente chicos Vamos a pasar Una apertura de máquinas Muy agradable Bus alegre Vale Tenemos una gema más Coche épico de nuevo Nos sale el dragón Cosa que está muy bien Porque nos dan 5 gemas Estaría muy Muy chido Que nos diesen Muchos coches épicos Por si nos sale ya una legendaria Ni te cuento Vale Morada No ha salido El sillón reclinable Gifinelli Más 2 gemas Chicos Que no están nada mal Vale Morada Otra vez Venga A ver si No se hace mucho de robar Ese coche Ese Sillón reclinable Ya nos han salido Varias Moradas Seguidas Otra más El coche que es Zanahoria Plátano Nos están saliendo coches De comidas Vamos a ver ahora Se rompe la cadena No sale un monovolumen Coche normalito Una gema Morada de nuevo Vamos a ver Bueno El Bianchi Ni tan mal Coche muy chulo chicos Coche deportivo Morada Uno de los coches Que más me gusta En cuanto a diseño Franquescoche Vamos con otra Común Nos sale el espectro Chicos Que tal vais Con vuestros Espectros Muchos No lo tendréis Ya que Bueno La mansión Ahora se llama Mazmorras Y No te da la opción De conseguir ese coche Espectro Que antes si que se podía Es un coche culto Pero bueno Tenéis la oportunidad De jugar Contra el mega espectro O el ultra espectro Que es nada más Que el espectro En grande Bueno chicos Esperemos que pronto Podéis conseguir ese coche oculto Vale Más dos gemas De momento Se están dando muchas gemas Común Aquí tengo un dilema Chicos Porque en el caso De que me salga la rueda La voy a querer maximizar Y no son Una Ni dos veces Las que La tengo que maximizar Que son nueve Ocho En concreto Y eso me va a conllevar Gastar mis gemas Que necesito Para comprar ese coche Supernova Vale Air Epica Vale Aerodeslizador Ni tan mal Cinco gemas Muy bien Chicos Eso está muy bien Vale Morada Onda retro Dos gemas Más Común Vale Fulgoneta de correos Vea va Aquí Giongs Veinte máquinas Chavales Que se dice pronto Veinte máquinas Morada Cochecico De gol Ya Voy exigiendo De que me salga Algo De ocho Chicos Coche nuevo Coche legendario Tenemos cosas Buenas Vean si Venga va Dos gemas Morada De nuevo Sillón De Sillón Re Grinable Y no sale Se resiste Porque nos están saliendo Bastantes moradas Hasta el momento Común A ver Las legendarias Que nos salen De ochenta y tres Máquinas Que me parece Una burrada Para que Bueno Vayan a salir Las legendarias Que me parece A mi Que van a salir Mira Antes hablo Antes aparezco Venga va Chicos ¿Cuál creéis Que va a ser? Le doy Ah Bueno El submarino Lo hemos maximizado Ahora Por si lo pide En algún momento Vale Submarino Primera legendaria Del envidio Espero y deseo Que no sea la última Vamos Si es la última Me pego un tío Vale Seguimos Morada Dame el sillón Ah No me lo da Hot Rod Común De nuevo Me dan La momia Cocho oculto Que sí que podéis Conseguir Y que tenéis el vídeo En el canal Común 4x4 Vale Morada Coche De bebidas Bueno Nos sale la scooter Por aquí Una de las Cuantas motos Que hay en Crash Of Cars Como de nuevo Triciclo Nada Pasamos Siguiente coche Vamos a ver ¿Cómo? Vale Chicos No me lo creo No me creo Que todavía No esté saliendo Nada Vamos a ver Aquí Es que No me sale Nada De aquí Al final Del vídeo Es que Mirad Las que hemos abierto Y las que todavía Faltan por abrir Mirad Dame la rueda Dame la rueda Dame la rueda Bueno La rueda O que me den Muchas gemitas Para ese coche Súper nova Pero es que macho Desde hace un buen trato Que no nos salen Ni épicas Legendarias Si saliese Alguna repetida Nos darían 10 gemas Vamos con la morada Coche cacahuete Morada De nuevo Aunque es coche Bueno Se están repitiendo Los coches Ahora Vamos a ver Camión de E.M.2i Pasamos La barrera De las 4.000 Monedas Coche corona Vamos a ver Aquí Bueno Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué se repite? Que quiero coches Distintos Épica Bueno Vamos a ver ¿Cuál es? Para reminas Lo tenemos Al máximo 5 gemas Chicos Está muy bien Son cosas de esas Las que queremos Coche de rally Hot rod Nada, nada Es que no quiero eso Vamos a ver Escobar voladora Vamos de dos en dos Gemas Mejor que común Y que me den una gema Mucho mejor Pero si me sale común Quiero que salga El coche rueda No este Que lo teníamos maximizado El coche salva vidas Vamos allá Uf Me van a salir Todas Todas las comunes Macho Venga hombre Ya Está bien ¿No? Está bien Joder 30 manias Venga hombre Venga Hombre Pff A ver Guas Me estoy poniendo Enfermo Que no sale La guillera En el final Ya le he dado Vale Coche cuerda Lo tengo maximizado Bien ¿Qué más? Ni tan mal Vale 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 Bolido clásico La mesa gema Morada Vamos a por el sillón No me sale Me sale Coches de comida Pero todavía es muy temprano Para comer Chicos Y quiero Esa rueda Me hace la boca agua Con esa rueda Para Para un momento Para un momento Porque esto no puede seguir así Esto no puede seguir así Vamos a ver Ahí Cálmate Cálmate Porque te va a salir Y ahora paro la grabación Ya chicos Concentración Vamos a por ello Primera magna De estas 20 últimas Muerte Muerte S A Muy bien Muy bien El extravagante Muy bien Común Aquí puede llegar Ah Coche juguete Morada Voy a dejar Las animaciones A ver si me dieran Un poco de suerte Vamos a ver La suerte Suiza Luis Sal Vamos a ver Morada Plata Por Dios Común 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 Venga Que salga Me jodas tío, no me jodas, 10 máquinas, muerte, sociedad anónima, común, vamos allá, hormigonera, hormigonera, memeo, memeo de cemento, superviviente, morada, coche de bebidas, 6 máquinas, coche de ruedas, vamos allá, mini auto, vamos allá otra vez, insecto, y saldrán todos los comunes, menos el figuero, claro que sí, es la suerte de este canal, tu señor, 3 máquinas chicos, morada, no van a salir ni un chaval, ni uno. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!